Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oye mi pana, lucha por amor, no me consegues en tu posición, quizás tu marido tomas en tu corazón, no puedes vivir en el mundo mucho, oye mi pana, lucha por amor, no me consegues en tu posición, quizás te bendigo tomas en tu corazón, no puedes vivir en el mundo mucho. ¡Aquí lo pido mejor que nunca desmayé, me secundaron la banda, te volví a saber, no puedes vivir en el mundo mucho. ¡Aquí lo pido mejor que nunca desmayé, me secundaron la banda, te volví a saber, no puedes vivir en el mundo mucho, oye mi pana, lucha por amor, no puedes vivir en el mundo mucho, oye mi pana, lucha por amor, no puedes vivir en el mundo mucho. ¡Aquí lo pido mejor que nunca desmayé, me secundaron la banda, te volví a saber, no puedes vivir en el mundo mucho, oye mi pana, lucha por amor, no puedes vivir en el mundo mucho. ¡Aquí lo pido mejor que nunca desmayé, me secundaron la banda, te volví a saber, no puedes vivir en el mundo mucho. ¡Aquí lo pido mejor que nunca desmayé, me secundaron la banda, te volví a saber, no puedes vivir en el mundo mucho, oye mi pana, lucha por amor, no puedes vivir en el mundo mucho. ¡Aquí lo pido mejor que nunca desmayé, me secundaron la banda, te volví a saber, no puedes vivir en el mundo mucho, oye mi pana, lucha por amor, no puedes vivir en el mundo mucho.